Hola, ¿qué tal? Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal para que así puedas ver nuevos videos de salud, lo cual es muy importante para ti y tu familia. Si tenemos una infección de garganta de origen bacteriano, el consumo de algunos remedios naturales puede hacernos de gran ayuda para aliviar las molestias y acelerar la recuperación. Es muy común sentir dolor de garganta y también es habitual dejar que el malestar se quite con el tiempo. Sientes sequedad en la boca, se te dificulta tragar y no haces nada. Todos esos son señales de que estás padeciendo de una infección de garganta. Por eso, hoy te explicaremos los elementos básicos que debes conocer sobre este malestar, así como cuatro remedios con los cuales podrás mejorar tu salud. Causas de este trastorno Una infección de garganta puede tener diferentes orígenes, víricos o bacteriano. Existe dos causas principales por lo que puedes sufrir una infección de garganta, virus y bacterias. Origen vírico El más habitual porque se origina por enfermedades comunes y por el contagio de virus producidos por la gripe o resfriado. Origen bacteriano Lo podrás identificar cuando sientas dolor e inflamación en este grupo. Se destaca la faringitis streptococica, que es producida por la bacteria streptococco. Antes de continuar, no olvides de compartir el video para que así tus amigos y familiares también conozcan esto les puede servir de mucho. Síntomas de una infección de garganta En caso de presentar una infección bacteriana, sentirás fiebre, inflamación de las admígalas, dolor de cabeza. Si por el contrario la infección es por algún virus, experimentarás tos, resfriado, congestión nasal, dolor en la garganta. Tips para aliviar el malestar Hidratarse, descansar y evitar ciertos hábitos son consejos adecuados para aliviar una infección de garganta. Para aliviar las molestias, debes seguir las siguientes recomendaciones. Beber más agua de lo normal Siempre debes mantenerte hidratado. El agua debe de estar a temperatura normal. De esta manera mantendrás tu garganta cuidada y el dolor será menos intenso. La sequedad Empeora la situación, por eso durante la mañana sientes el dolor más fuerte, ya que la garganta se seca en la noche. Para mantener la humedad, recurre a los caramelos duros o pastillas dulces. Así estimularás la producción de saliva. No fumes Durante estos días de malestar, evita el cigarro porque de lo contrario, tu garganta tardará más tiempo en recuperarse. El humo El tabaco provocará más molestias e intensificará el dolor, y en cualquier caso, es perjudicial para tu salud. Cena Cena dos horas antes de dormir. Así evitarás de forma natural que los jugos gástricos suban por el esófago y causen ardor y dolor en la garganta. Si cenas dos horas antes de dormir, el proceso de digestión ya habrá pasado y correrás menos riesgo de aumentar el malestar. Guarda reposo El descanso siempre será beneficioso hasta estos casos que se consideran sin importancia. Si descansas, podrás tener la mente despejada y tomarás mejores decisiones. De esta manera podrás cuidar mejor de la salud de tu garganta y de tu cuerpo en general. El descanso es muy necesario. Ahora pasaremos a conocer los remedios para una infección de garganta. Antes de hablar de los antibióticos, es importante que entiendas que estas sustancias no actúan contra los virus, sino contra las bacterias. Es decir, que si el malestar es de origen vírico, no debes considerar el uso de antibióticos. Si tu caso es de origen bacteriano, es posible que el médico sí receta el tratamiento de antibióticos del tipo más común de este tipo de infecciones en la faringitis streptococica, cuyos síntomas son fiebre elevada, dolor repentino de garganta, estornudo, resfriado, tos, en este caso y en cualquier otro malestar. No se recomienda el uso en exceso de los antibióticos, ya que solo lograrás volverte inmune a su efecto. Ahora pasaremos a conocer los remedios naturales para aliviar la infección de garganta. Número 1. El té de ajo. Si tienes una infección de garganta, el ajo es un antibiótico natural que te ayudará a combatir de forma eficaz. Ingredientes. 3 o 4 dientes de ajo. 2 tazas de agua. 500 mililitros. Preparación. Machaca los dientes de ajo. Caliente el agua hasta que alcance el punto de ebullición. Cuando el agua hierva, agrega el ajo y deja cocinar por 5 minutos. Deja reposar. Después cuela el líquido y toma. Número 2. El té de quinacea. Se trata de una planta cuyas propiedades naturales estimulan el sistema inmunitario. Además, se caracteriza por actuar contra trastornos respiratorios como la gripe o el resfriado común. Este remedio activará tus defensas cuando te sientas decaído. Por el malestar de esta manera, el organismo podrá actuar contra todas las bacterias y virus. Esta infusión deberás tomarla en ayunas y antes de ir a dormir. Ingredientes. 2 tazas de agua 500 mililitros. 2 cucharaditas de flores de quinacea. 10 gramos. Y miel para endulzar al gusto. Preparación. Primero vierte en un cazo el agua junto con las flores. Después deja que la preparación hierva a fuego medio durante 7 minutos y retirar del fuego. Por último, deja reposar otros 7 minutos y antes de colar y servir. Número 3. El té de jengibre. El jengibre es una raíz que ayuda a combatir muchas enfermedades. En caso de infección, es un excelente antibiótico que eliminará las bacterias y virus para obtener los máximos beneficios. Se aconseja utilizar la raíz fresca. Ingredientes. 1 taza de agua 250 mililitros. Y 1 cucharada de raíz de jengibre rallada 15 gramos. Preparación. Ponga a hervir el agua y cuando hierva, agrega el jengibre. Deja cocinar por 5 minutos y retirar del fuego. Espera a que repose el líquido y beber. Número 4. El té de cebolla. La cebolla es un gran aliado. Si tenemos una infección de garganta, esto se debe a sus aportes de vitamina C, carcetina y isotiosinatos. Dichas sustancias actúan como antioxidantes y componentes antiinflamatorios que ayudan a dilatar las vías respiratorias. Ingredientes. 2 tazas de agua 500 mililitros. Y 1 cebolla. Preparación. Lava la cebolla y córtala en juliana. Añade la cebolla en una olla con el agua y deja que hierva. Saca del fuego y deja que repose por unos 7 minutos y beber. En caso de que estos remedios no logren combatir el malestar, te invitamos a consultar con un especialista. Él será el que recete los medicamentos apropiados para combatir la infección de garganta. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de mi video. Les agradecería muchísimo si comparten este video con su familia y amigos. Les puede ser útil en su salud. También les invito a suscribirse a mi canal. Y no duden que me estarán escuchando en el próximo video. Hasta la próxima, estimados amigos. Saludos. 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 Saludos.